A auspicia el clima ERA Europa. Son las 12 y 43 señores, 12 grados, 3 es la temperatura, 69% de humedad y está Parser y Claudio. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de ERA Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos, camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. ERA Europa, tú decimos. Rolo, hablábamos el otro día de este chico de 12 años, pobrecito, que le dispararon en la cara para afanarle una mochila. Bueno, detuvieron a dos menores. Sí, Jorge, lo veníamos anticipando que la pista venía por el lado de ladrones jóvenes y quizás con poca experiencia. Esto se terminó de confirmar durante el fin de semana cuando finalmente, a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los momentos previos y posteriores al ataque contra Joaquín, el lenito de 12 años que volvió del colegio, le quisieron robar la mochila y le pegaron un tiro en la cara. Ahora, se logró identificar a los autores de la agresión. Son un menor de 16 años y otro de 17 años. La diferencia de edad con Joaquín Espasmosa. El menor de ellos tiene apenas 4 años más que Joaquín. Joaquín estaba haciendo todo bien, volviendo del cole, con su mochila, con su teléfono celular. Y estos dos estaban de cacería, buscando al primero que pasaba. Para la justicia no hay ninguna duda, a pesar de lo que dijo Sergio Berni en su momento, de que se trató de un intento de robo, donde Joaquín no llegó ni a reaccionar ni a enterarse de lo que le estaban exigiendo los asaltantes porque tenía puestos los auriculares, estaba escuchando música. Quizás esto fue lo que puso más nerviosos a estos asaltantes, que le apoyaron la pistola en la cara y le dispararon. Joaquín ya fue operado, le están poniendo unas placas en el maxilar. Se espera que tenga una buena recuperación, aunque lógicamente va a quedar con secuelas porque la bala le atravesó la cara de lado a lado. Estos dos menores que fueron detenidos por dispararle, estos dos asesinos, están ahora bajo la órbita de la justicia de menores. Lo comento también porque lo que veníamos especulando era seguramente la justicia que espera la familia de Joaquín no va a tener la contundencia que quizás se lo esperaría ante un episodio así porque al ser menores la pena que se les va a aplicar es reducida. Veremos si por lo menos los acusan de intento de asesinato, que sería la calificación más grave que les pueden poner. Y en tal caso podrían ya recibir una pena de unos 4 o 5 años de cárcel. Son dos jóvenes del barrio Villegas que está muy cerca de este punto de Ciudad Vita donde fue baleado Joaquín. Y es justamente el barrio Villegas el lugar al que los colectiveros de la zona no quieren acercarse y por eso reducen sus recorridos. Vaya paradoja, algo de razón tenían los choferes, los asaltantes que balearon a Joaquín son justamente de ese barrio. Fueron inagados, no declararon y ahora se espera, Jorge, alguna definición sobre qué plazos de detención van a tener pero no hay que esperar nada muy prolongado. Bien, Rosario es un loop, es increíble, porque estamos todo el tiempo... Lo que pasa es que desgraciadamente los muertos o los heridos no son los mismos pero todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Bueno, tiroteo narco en Rosario. Jorge, estamos hablando de lo mismo pero lo que empieza a repetirse... Yo anoche cuando armaba el sumario y completaba hoy algunos datos pensaba cuántas veces le llevé a Jorge noticias de personas baleadas, asesinadas en Rosario en tiroteos narcos. Pero no tenemos que anestesiarnos con este. No, obvio, no. Pero con este dato en particular. Igual que ocurrió con la bailarina y su mamá la semana pasada, se llevaron puesto un inocente otra vez. O sea, este tiroteo que les estoy contando ahora fueron narcos que fueron a disparar al barrio Ludueña del cual ya hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Porque Aníbal Fernández lo dio como ejemplo. Sí, sí. Bueno, y otra vez mataron a alguien que no tenía nada que ver ni con el negocio narco, ni tenía antecedentes, ni estaba cerca de un punto de venta narco. Se llevaron la vida de alguien que no tenía nada que ver con todo esto. Y ese es uno de los pasos que está dando el narcotráfico y su violencia en Rosario. Ya no tenés nada que ver, no tenés que tener nada que ver con lo que pasa para poder liarte un balazo. Este episodio ocurrió 7 y media de la tarde. Como te decía, en el barrio Ludueña. Es uno de los más pesados de Rosario. En una casa de este barrio había un grupo de amigos, treintañeros, que juegan a la pelota en el Club Defensores Unidos. Es un club de Ludueña, un club de barrio. Un grupo de amigos que tenía un sueño. Viajar a Derqui, acá a la provincia de Buenos Aires, para jugar un campeonato interprovincial totalmente amateur. Para poder jugar ese partido, Jorge, y participar en ese campeonato, tenían que juntar 180 mil pesos entre todos para bancarse los pasajes, la estadía, y otra, y comer, bueno, lo básico. Entonces se reunieron este fin de semana estos amigos para cocinar empanadas, freírlas y salir a venderlas. Ese era el plan. A ver si vendemos empanadas y con eso nos vamos arremando los 180 mil pesos. Estaban friendo empanadas. Ahí, en esa casa, estaba Esteban Cuenca, alias el Chuchu, un pibe de treinta años, que en un momento sale a la puerta de la casa a descansar un poco, porque estaba en meta a cocinar con la fritanga ahí adentro. Y vos sabés, Jorge, que hay barrios de Rosario donde salir a la puerta de tu casa es ponerte en tu riesgo. Es peligroso, sí, claro. Aparecieron tres motos justo en el lugar donde estaba Esteban Cuenca parado persiguiendo a un pibe. Creen que estaban persiguiendo a un dealer, a un vendedor de droga, que corría y las tres motos iban atrás de él de cacería. Llegada la altura de la casa donde estaba Chuchu Cuenca, empezaron a disparar contra el pibe y contra todo lo que había en el camino. A Chuchu Cuenca le acertaron dos disparos, uno en una ingle y el otro en el pecho. Murió, te diría, casi de inmediato. En esa misma balacera, Jorge, hirieron a un nene de nueve años, hirieron a una nena de doce años e hirieron a otras dos personas más, que por suerte están fuera de peligro. Y te estoy contando así como al paso, dos nene... ¿Los chicos cómo están? Están bien porque los tiros les dieron en las piernitas. Así que no tienen riesgo de vida. Estar bien, por supuesto, es un eufemismo casi que estoy usando. Sí, sí, odio, odio. Nene de nueve años con un tiro de una pierna en tu barrio, en la puerta de tu casa, es complicado. Después de los disparos, empezaron a hacerse videos que hablaban de disparos contra la policía. Y hubo un momento de confusión. Los videos, búsquenlo, están en las redes, están en las redes de Radio Mítro, son muy impactantes. En realidad no tienen que ver con el momento del hecho, sino tienen que ver con el momento en el que llega la policía. Aparecen los patrulleros y empieza a haber balazos otra vez. Balazos que eran, no entran acá. No, que la policía no venga acá. Son impactantes la cantidad de disparos que se escuchan en esos videos, que como se difundieron junto a la noticia, en un momento se pensó que el tiroteo donde había resultado muerto Chuchu y herido estos chicos había sido entre narcos y policías. No, la policía intenta ir después, ante la magnitud de lo que había ocurrido, los reciben a balazos. Un barrio tomado dentro de una ciudad tomada. En los últimos días en esta zona, en Ludueña, según Pablo Javky, el intendente, tuvieron 22 hechos de este estilo, tiroteos. La ciudad lleva 170... ¿Y este es el barrio que Aníbal daba como ejemplo? Este es el barrio del cual dijo Aníbal, a partir del audio de una mujer que mostró en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, cuenta, ¿te acordás? Aníbal Fernández, que estaban haciendo un trabajo muy intenso en Ludueña, que lo habían pacificado, donde una mujer le cuenta en un audio que reproduce Aníbal Fernández, es un camino lento, pero sirve para que los vecinos salgamos a la calle a hacer los mandados y se llega a las viviendas a las 7 y media. Ah, que habían bajado el horario. Antes no se podía y a las 18 ya estábamos todos adentro. Aníbal, después de mostrar este audio, dijo, bueno, esta señora con mucha calidez se siente contenta porque recuperó una hora y media de libertad para hacer lo que se le antoje. En ese barrio mataron a Chuchu Cuenca e hirieron a dos menores, entre otras personas. Y es el barrio donde Javky dice, en los últimos días tuvimos 22 hechos de violencia, siempre en las mismas cuatro esquinas, que evidentemente son las esquinas del narco. Esto es el boletín de hoy, Jorge de Rosario, que suma 172 crímenes. ¿Qué es esto del tirador fantasma? El tirador fantasma es la historia del conurbano de estas horas. Algunos le dicen el tirador anónimo, otros le dicen el tirador fantasma. Algunos estamos muy intrigados por lo que hay detrás de esto y hay gente que lo está viendo con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque la justicia lo que cree es que hay lo que en Estados Unidos llamarían un justiciero, que sale a matar chorros. De esa es la historia del tirador fantasma. Una historia que empezó a conocerse en las últimas horas cuando se dio una seguidilla de robos en Quilmes Oeste. Tres jóvenes salen a robar de madrugada, estamos hablando de alrededor de las tres y media de la madrugada, asaltan a un vecino de Quilmes Oeste y le roban una motito muy humilde, una Guerrero 150. Con esa moto robada le cruzan el paso a las cuatro y cuarto de la mañana a una mujer de 28 años que estaba saliendo a laburar. Le forcejean con la cartera para arrancársela, la mujer grita, se resiste, sale su marido, salen los vecinos, los mismos ladrones, estos de la moto, disparan tiros al aire en medio del barrio, la gente sale corriendo, se esconde, pero claro, ya había una alerta en la zona. Los ladrones siguen con la moto Guerrero 150 y unos 10 minutos después, a 12 cuadras de donde habían intentado asaltar a esta mujer, se cree, ya esta última parte es parte de lo que se está investigando, que intentaron asaltar a un ciclista, robarle la bicicleta a un hombre que pasaba. El resultado de ese episodio fue una serie de disparos en los cuales por lo menos se hicieron 10 tiros donde terminó la moto tirada en el piso con un balazo en la carrocería, un adolescente de 15 años muerto, otro adolescente de 15 años herido en el lugar baleado y un tercer joven de 20 años al que se lo ve en un video escapar rengueando, como si tuviera también una herida de bala. La policía llega después de que ocurra todo esto, se encuentra con este panorama. El adolescente muerto baleado, se llamaba Agustín Dillé, tenía antecedentes, era conocido en el barrio, creen que es uno de los que participó de esta raíz de robos. El otro adolescente herido fue internado, está grave, recibió varios disparos en el cuerpo y a partir de esto la policía salió a buscar al que se escapó rengueando del lugar que está filmado. Lo lograron detener casi 24 horas después, lo identificaron como Nazareno Mejías, alias Convulsión. Tiene 20 años y la gran sorpresa alrededor de Nazareno Mejías es que en 2021 lo habían detenido y nos habían dicho que era uno de los responsables de matar a un estudiante al que le dispararon en espeleta para robarle la bicicleta con la que iba a la escuela, Lucas Cancino, se llamaba y tenía 17 años. Fue un caso muy conmocionante. Por ese caso detuvieron a Nazareno Mejías. Nazareno Mejías reaparece ahora en la calle. ¿Y cómo lo sueltaron? No, no está claro todavía. La justicia está tratando de investigar cuál fue el recorrido judicial de este Nazareno Mejías, como parte de los enigmas que hay alrededor de este episodio. Pero no me quiero correr del eje central. Lo que sospecha la justicia es que a estos tres jóvenes, el que murió, el que está internado grave, y Nazareno Mejías, que cuando fue detenido se constató que también tenía una herida, lo valió un tirador que hace las veces de justiciero. Que sale a buscar pibes chorros y se enfrenta con ellos y evidentemente es capaz de ejecutarlos. La única bala que se recuperó, que este es el otro dato, porque de todos los tiros que se escucharon no se recuperaron los casquillos, por eso se cree que es alguien entrenado que fue y recuperó las vainas. Lo único que se pudo encontrar es un plomo en la moto, que evidentemente obviamente no tuvo cómo sacarlo, y es un plomo calibre 9 milímetros. La justicia sospecha que se trata de un ex policía o de un policía en actividad, más probablemente un ex policía, que esté haciendo las veces de custodio informal, de justiciero, de vigilante, como dicen los estadounidenses, que está intentando hacer justicia por mano propia ante situaciones de violencia, de robos, de inseguridad y de impunidad, porque el caso de Nazareno Mejías, de convulsión, es claramente, en principio uno de ellos, no lo habían dado como el asesino. Sí, igual el tipo no tiene manera de saberlo, eso le disparó porque le disparó. No, pero te lo marco por esto, es posible que lo conociera. Que lo sepa. Ah, eso puede ser. Que supiera que era uno de los chorros del barrio. ¿Por qué? Porque era el mismo que había asaltado a Lucas Cancino y lo había matado, en principio. No, y si es escana puede ser. Y si es escana, estamos hablando de eso. Realmente, Jorge, es un misterio esta historia. ¿Quién está detrás de todo esto? Estamos esperando también a ver si lo logran identificar o no. A Nazareno Mejías, a convulsión, lo indagaron y le preguntaron sobre los detalles del ataque. Dijo, no voy a declarar, no voy a decir nada. No contó nada sobre alguien que los enfrentó a tiros, que mató a uno de sus cómplices e hirió a otro. Esto también alimenta todas las sombras que hay sobre este caso. Que no se atreva a decir nada, siendo él una persona que no la tienen filmada ni grabada robando, sino que la tienen escapando de un lugar donde hubo un tiroteo. Bueno, también es muy significativo para el fiscal Jorge Saisar de Quilmes, que es el que está llevando la investigación sobre el tirador fantasma. Roló Garbano, señores, 12 y 59.